saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial sobre el tema espectro radioeléctrico por medio de una app que vamos a dar el nombre y vamos a ver cómo funciona vamos a analizar todo lo que es el entorno de los diferentes dispositivos que son inalámbricos y cómo yo puedo mejorarlo para que no se me desconecten los equipos no no tenga interferencias a nivel del router y a nivel de un access point les comparto mi número de mi whatsapp si tienes algún tipo de proyecto dentro fuera de la ciudad de Guayaquil me puedes contactar cuando vamos a poner ya sea una cámara o un equipo broadband link o algún otro equipo nosotros tenemos que tomar en consideración ciertas variables los principales puntos podemos encontrar dentro de la casa o de la empresa router que están configurados a 2.45 gigahertz 6 o 7 pero tenemos que lo importante es saber que el dispositivo que vamos a conectar nosotros a qué frecuencia está trabajando en qué momento yo utilizo de 2.45 gigahertz si estamos hablando si vas a poner un repetidor o vas a poner un access point con respecto a la cobertura que debes de considerar el tamaño del lugar este un factor importante a considerar si tienes una casa o un espacio grande 2.4 gigahertz sería una mejor opción sin embargo si tienes un espacio pequeño y quieres disfrutar de internet realmente rápido opta por 5 gigahertz puedes tener a colocar es una cámara o cualquier dispositivo un access point en una bodega es amplio no la persona no va a estar haciendo videollamadas constantemente entonces no va a ser juegos entonces sería suficiente uno de 2.4 y tiene una buena cobertura obstáculos si tu casa tiene varios obstáculos que podrían interferir con la conexión entonces opta por un derrotador de banda 5 gigahertz tipo de dispositivo si desea realizar tareas laborales básicas como navegar puedes elegir un derrotador estamos hablando de router o access point de 2.4 si necesitas internet de velocidad alta entonces si necesitas una alta velocidad puedes utilizar el de 5 gigahertz pero no avanza mucho si necesitas es alta bastante cobertura pero no necesitas un gran ancho de banda con respecto a vídeos o videollamadas etcétera puedes utilizar el de 2.4 por ejemplo los dispositivos esta es una cámara de marca de agua cuya wifi es de 2 puntos gigahertz estamos hablando de wifi no de radio enlace tengo una cámara y mode que también trabaja a 2.4 gigahertz pero también existe cámaras de 5 gigahertz que sería lo ideal si tienes una cámara de de bastante resolución de bit ride etcétera de freír por segundo necesitarías utilizar un router de 5 gigahertz pero también existe cámaras dual en este caso 5 gigahertz y 2.4 gigahertz entonces muchos dispositivos y electrodomésticos electrónicos utilizan una frecuencia de 2.4 por eso que es importante cuando vas a poner una cámara vas a poner algún tipo de dispositivo tienes que saber a qué frecuencia trabaja el dispositivo y a qué frecuencia tiene en este caso la empresa por ejemplo microondas monitores para bebés cámaras de seguridad abridores de puertas de garaje etcétera si tienes muchos de estos desde tu casa o si vive en un apartamento condominio es posible que la banda 2.4 esté congestionada al estar congestionado significa que te vas a desconectar vas a verlo robotizado lentitud en la transmisión entonces todo eso te va a afectar de forma directa vamos a ver cómo lo vamos a poder solucionar en la práctica que hice utilicé un router de marca de trading y utilicé un access point TP-Link el app es wifi wifi analizador de wifi esta la puedes bajarla la descargas en tu celular para que veas todo el espectro como comenté la mayoría de dispositivos de 2.4 gigahertz pero para tener un conocimiento como yo me puedo cambiar de diferentes bandas o canales diferentes canales para que no estar en un área que no esté congestionado y no esté en el océano rojo el océano rojo significa que son canales que están muy congestionados y yo me quiero mover alrededor de los 11 canales cada uno de los canales tiene una frecuencia por ejemplo 2.14 gigahertz el canal 2 2.17 pero me percato que la diferencia o la distancia entre un canal y un otro canal viene a ser 0.05 gigahertz 0.5 gigahertz hasta llegar a un total de 11 canales canal 1 canal 3 entonces qué es lo que sucede que en el canal 5 por ejemplo puedo tener mucha congestión y yo necesito desplazarme a otro canal por ejemplo el canal 5 que es 2.432 gigahertz me hace una forma senesoidal pero en el router lo puedes dejarlo de forma automática que es un error dejar de forma automática tanto el canal como el ancho de banda porque puede ser muy grande el ancho de banda y puedes con gestionarte más todavía entonces en este caso por ejemplo 20 megahertz lo puedes configurar en el router que ya lo vamos a ver o puede ser 40 megahertz qué significa que si yo le pongo dos puntos estoy en el canal 5 y tengo un ancho de banda de canal de 20 megahertz significa que él va 10 hacia arriba y 10 hacia abajo pero lo que va a suceder significa que lo que va a suceder que va a involucrar o a relacionarse con otros canales y estos canales pueden tener otras frecuencias y vas a tener una unión el de color rojo este este es el trader y el vía 58 que el amarillo viene a ser el access point pero yo medio yo me percaté que el vía 58 exterior tiene auto 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 canal y auto ancho de banda que es lo que pasa cuando él se percata que hay mucha congestión el cambia de canal al cambiar de canal los dispositivos que están conectados se desconectan y tienes que de nuevo volverlos a configurar por eso es que muchas veces tú dices no se me desconecta en la cámara no me puedo acceder etcétera es porque él está cambiando de canal él está cambiando de canal y veo un área donde está el rojo y el amarillo toda esta área está en unión o sea está relacionada unida entre ellos veo la mi canal de mi router que es el de color rojo este es el área y mi access point que está en el canal número 5 forma parte también de la del router significa que él está es unido están es unido entonces estoy haciendo es una congestión y como tengo auto en este caso el access point él me está dándome muy grande el ancho cubro muchos y me da como resultado mucho inconveniente tengo un área donde viene a ser la parte de la congestión entonces lo que yo hice fue entrar a la configuración del router y moverlo al número 8 al percatarme el número 8 ya tengo un área aquí tengo un dispositivo proband bin esta no transmite simplemente es para encender y apagar unos focos me percató que ya no está como originalmente estaba uno encima de otro tengo un área de descongestacionamiento este es el router en modo consola y ipconfig aproveche porque también no sabemos configurar lo que es la zona horaria ni la hora en este caso yo ingresé ahora veo que tiene gtm más 8 lo estamos estamos en menos 5 y aplique también ntp para que constantemente cada hora él vaya a pedir o verificar o traer la fecha y la hora de forma correcta eso también lo puedes utilizar en los nbr o los xbr los grabadores en general y le pone guardar ajustes de esta forma yo ya tengo voy a ver me dice que el tren está en el canal 1 y utiliza 20 megahertz 20 megahertz está en el canal 1 vamos a ver la imagen si ésta comienza en el canal 1 y llega al cual al 5 sería 5 10 15 20 20 megahertz desde el ancho de banda el ancho que está consumiendo 20 más y tengo el ancho del canal 20 megahertz la máxima potencia está en el canal número 3 entro a ipconfig en este caso voy a ingresar al access point como es un punto de acceso yo no puedo tengo que desconectar el cable de red para poder ingresar veo que 0.254 y me percató me dice que el canal está en auto y el ancho también está en auto como habíamos conversado no es conveniente ya que él va a cambiar y el ancho de la y me va a desconectar los equipos voy a colocar los 20 megahertz y canal 6 con el canal 6 todavía me chocaba un poco en este caso si yo le pongo el 5 estaba en el 5 veo que tengo el área de conflicto si yo lo muevo en el 6 todavía va a tener y mejor le puse en el 8 en el 7 también funcionaba bien de igual forma tengo para que utilice el NTP que va a pedir la fecha y la hora le pongo grabar pongo 20 megahertz y canal número 8 canal número 8 y yo ya veo que ya están separados separados en lo que viene a ser el router con el access point tengo un 0.05 megahertz que está libre entonces en conclusión podemos decir que cuando vayas a colocar una cámara dependiendo de la resolución de los frames etcétera tienes que determinar si es preferible utilizar un access point o un router de 5 gigahertz o de 2.4 gigahertz punto número 2 el punto el punto número 2 tienes que analizar a través de wifi análisis el espectro y ver dónde que canal está un poco más libre para que el router lo puedas mover o el access point y no tengas el inconveniente que se desconecte punto número 3 no dejes auto 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 el canal y auto el ancho del canal porque te va a comenzar a desconectar los equipos porque se va a mover alrededor bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial recuerda que estamos en guayaquil ecuador cualquier consulta estaremos para atender los saludos